Las juventudes del Partido Popular de Cádiz están recorriendo diferentes pueblos de la provincia explicando el proyecto de los presupuestos generales. Su presidente Francisco Moreno, acompañada de su homólogo en Algeciras, Javier Vázquez, argumentaron ayer los beneficios del plan del Gobierno. Son unos presupuestos los más sociales en la historia del Gobierno, en la historia reciente, unos presupuestos centrados en la gente y centrados sobre todo en los jóvenes, que son los grandes beneficiarios de ellos. Estos presupuestos los jóvenes se fundamentan en tres pilares, en educación, en vivienda, y en empleo. En concreto, Moreno ha destacado las ayudas al alquiler de una vivienda y a su compra en pueblos de menos de 5.000 habitantes, el aumento de la partida en Erasmus+, o el incremento del montante destinado a reducir el abandono escolar temprano. El Tour de Nuevas Generaciones, además de visitar Algeciras y la Niña, se presentará próximamente en el puerto de Santa María, tras haber pasado por Cádiz, Arcos, Jerez y San Fernando.